La Secretaría de Cultura presenta Informe Cultural Un resumen del acontecer cultural y artístico de nuestro país Presenta libros sobre la vida de José Matías Delgado En el marco de la conmemoración de los 200 años de los primeros movimientos emancipadores en el país Secultura y la Corte Suprema de Justicia presentaron la tercera edición del libro Vida de José Matías Delgado escrito por Francisco Martínez Suárez El texto de hace más de un siglo presenta en tres partes la inmensa labor patriótica del prócer Delgado Y resume su vida refiriéndose a sus atributos como humanista y como hombre de Dios Al mismo tiempo se observa su talante como prócer de la patria salvadoreña Esta nueva edición cuenta con 500 ejemplares En el marco del Bicentenario, Manpower El Salvador y la Secretaría de Cultura de la Presidencia Te invitan a participar en el concurso de fotografía El trabajo diario de los salvadoreños a 200 años de historia nacional Entrega tus propuestas en las oficinas de Secultura Edificio A5 en el Centro de Gobierno de San Salvador La recepción de trabajos cierra el 30 de noviembre de 2011 Más información en www.cultura.gov.es Secultura realizó la presentación del libro Historia del Café del Ingeniero Agrónomo Félix Chusí El cual constituye un rescate de material histórico ligado a uno de los cultivos más importantes en la historia del país La publicación recoge dos volúmenes de la edición que en la década de 1930 llevó el título El Café Y está dividido en dos partes La primera se refiere a la historia del café y su introducción en América Y el segundo a la producción del café en el país Arte, danza, sinfónica, música, teatro, pintura Entérate y participe en las actividades culturales y artísticas del Salvador a través de Cartelera La presentación del libro El Salvador Historia de sus Pueblos, Villas y Ciudades de Jorge Larde y Larín Se realizará este viernes 2 de diciembre a las 6 de la tarde en el Auditorio del MUNA La inauguración del Encuentro Nacional de Cuentacuentos, Salva Cuentos Se realizará en la Casa del Teatro en el Centro de San Salvador El próximo 2 de diciembre a las 4 y 30 de la tarde La entrada es gratis La inauguración de la Muestra de Pintores Jóvenes Se desarrollará en la Casa del Artista Plástico de la Colonia Miramonte Este 3 de diciembre a partir de las 6 de la tarde, entrada gratuita Ese mismo día a las 8 de la mañana en el Parque Cuscatlán Se realizará la celebración del Día de la Persona con Discapacidad Organizada por la Casa de la Cultura del Ciego Y finalmente, este 3 de diciembre pero a las 5.30 de la tarde Se proyectará la película Yo Americano En la Casa de la Interculturalidad en los planes de renderos La Secretaría de Cultura y esta emisora presentaron Informe Cultural Una invitación para que usted viva y participe activamente En el quehacer cultural de nuestro país